El Estado de las Autonomías, que es lo que el título preliminar de la Constitución desarrolla y habla del Estado de las Autonomías. ¿Qué opinas tú de esos errores de bulto que están cometiendo periodistas, políticos? Hay que recomendar a los propios del PSOE que se lean la Declaración de Granada. La Declaración de Granada apunta a una reforma federal del Estado de las Autonomías. Ahora la cuestión es cuál es la desembocadura de esa reforma federal, o si se quiere decir federalizante, del Estado de las Autonomías. Entonces la perspectiva es federalista y es lo que está asumido por el conjunto del partido. Entonces la lectura que se hace de ese documento yo creo que está bien hecha en el caso del país. Difiero de esa interpretación. No, pero habla de Estado federal. Bueno, porque la desembocadura puede ser esa. Porque él dice que ese es el inicio y que acabará en año. Pero la Declaración de Granada es mucho más prudente. Bueno, pero se pone un camino en marcha. Es que es otra cosa. La cuestión es que esa propuesta tiene que articularse a través de un pacto y de un consenso muy amplio en la realidad política. Yo al hilo de esto haría una pregunta porque a mí está que me preocupa también eso mucho, la organización de cómo nos organizamos. Porque estamos hablando de solidaridad entre las comunidades autónomas y bastante temita tenemos montado con el tema de Cataluña y otros. A mí me da la impresión y se lo he comentado a muchos de tus compañeros en muchos debates y trabajando también en el Parlamento. A mí me da la sensación de que se está proponiendo por parte del Partido Socialista lo del Estado federal para dar un encaje y una solución a vuestro partido con el caso del Partido Socialista de Cataluña. Pero no como modelo de España que le sirva a los españoles. Lo cual a mí no me importaría si vosotros solucionaseis vuestro encaje de Partido Socialista de Cataluña con el resto del partido de las federaciones del Partido Socialista. A mí no me preocuparía en absoluto si no perjudicase a los españoles porque sigo diciendo lo mismo. Los partidos somos instrumentos básicos de la democracia al servicio del interés general de los españoles. Y a mí me extraña muchísimo que una persona como Susana Díez que parece que tiene bastante potencia y bastante fuerza en esta nueva ejecutiva o nuestra nueva era del Partido Socialista que como andaluza que analice muy bien si ese Estado federal que parece que están preconizando les interesa a los andaluces porque sí es claro que a los catalanes. Pero no a los andaluces. Las comunidades que yo vengo de una comunidad como Castilla y León donde nuestra renta per cápita no aglutina, no está de las mayores y no aglutina los mayores focos de riqueza. A lo mejor en términos de solidaridad nos lo tenemos que plantear mucho. Ese es un debate que creo que tenéis que hacer, que ese es muy serio. Os puede interesar como partido pero os interesa como españoles, os interesa a los ciudadanos, a los españoles de las distintas comunidades en términos de solidaridad. Y estoy hablando de algo que está muy de actualidad como es el tema fiscal. Como es el tema de los ingresos y los gastos, muy claro. Agradezco mucho plantear la cuestión porque permite aclararla. Y en este punto estoy de acuerdo con el secretario general y además le felicito por el énfasis que pone. Es más, mi posición va más allá de mis propuestas. Pero la del partido es la que él ha formulado claramente. Vamos a ver, el Partido Socialista no está haciendo una propuesta federalista para solucionar sus encajes con el Partido Socialista de Cataluña. Insisto en lo que ya dije el otro día. Tenemos que ser muy conscientes todos que el problema es el Estado, el Estado español. Y el problema es cuál es el futuro de este Estado español si no acometemos las transformaciones necesarias institucionalmente para que ese Estado se reconfigure de manera tal que los problemas que plantean determinadas comunidades autónomas en términos de nacionalidades densas, pues tengan un encaje mucho más positivo en la realidad política. ¿Cree que esto de Cataluña no le interesa ser federal? Claro, si le interesa ser víctima permanentemente para seguir haciendo cosas que estaban haciendo. Yo creo que a Cataluña no le interesa ser víctima. No, no a Cataluña, no a Cataluña. A los catalanes y a las catalanas, que además no todos son independentistas, pues una inserción en una democracia mucho más inclusiva donde tenga capacidad de articular su realidad. A ver, un brevísimo considerando para hacerte una pregunta. Vamos a ver, a estas alturas ya de la película, no solamente del Partido Socialista, sino del resto de las fuerzas políticas, sobre todo las que pueden gobernar, nos interesan más los hechos que las palabras. Es decir, yo creo conocer algo al nuevo secretario general y desde luego no he podido conocerle en sus discursos. Comprendo que tiene que hacer guiños a todos y al final, cuando haces guiños a todos, no sale tu tal cual. A mí me parece que efectivamente, como ha apuntado muy bien Cristina, lo sustancial de su discurso y de ese toma de postura es que quiere situar al Partido Socialista en el centro izquierda para ganar, que ha sido una palabra clave. Y si no gana, va a durar menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Y usted lo sabe perfectamente. Y lo segundo que ha dicho realmente interesante, realmente interesante, es que hay que dejar de hablar de ustedes, de la Ejecutiva, del Pato, del uno, del otro, del de Asturias, para hablar de cómo se mantiene el estado del bienestar, si es posible, sin aumentar el déficit, si se aumentan o no los impuestos, las cosas de comer. Lo que realmente me ha sorprendido, por eso creo que no es él, es precisamente el tema que estabais tocando. Yo, si él es economista, y desde luego siempre le he oído que había que acabar con los excesos autonómicos. Quiero recordar que Canadá tiene 11 millones de kilómetros cuadrados, 11 provincias. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Ya ni me acuerdo los procesos. Y termino. Que le veo a usted llorar un poco como Boadil, dado que es de la tierra, porque no está en la Ejecutiva y todo eso. Pero de verdad, a estas alturas, díganos si la Ejecutiva decide algo en relación con la política fáctica de un partido de gobierno. Pero muy brevemente, que tenemos muchos resultados, José Antonio. No, no voy llorando por las esquinas, tampoco por no estar en la Ejecutiva. Era una impervole granadina. No, no, pero quiero decir que, ya he dicho que se explican las situaciones, van con determinada lógica política, se asumen, uno tiene las diferencias que lealmente manifiesta, y por otra parte tenemos una representación que también la consideramos exitosa en el Comité Federal, lo que significa izquierda socialista y demás. Dicho eso, bueno, pues las Ejecutivas, bueno, depende del papel que asuman. Y en cualquier caso, no solo las Ejecutivas, un órgano de deliberación y de decisión, como es un Comité Federal, que es como un parlamento, un Estado, pues tiene que tener todas sus funciones ejercidas plenamente. Y eso es lo que hay que hacer, controlar, decidir y debatir en un Comité Federal, que no debe ser una cámara de aplausos. Y es ahí donde hay que debatir estas cosas. Respecto al Comité Federal, decía Pedro Sánchez en el discurso que empezara el Partido Popular por barrer sus casos de corrupción y, en fin, para dar lecciones, ¿no? Pero yo ahí lo que he hecho en falta es que el PSOE también barra algunas cositas de corrupción y me parece un mal mensaje que en el Comité Federal haya metido a Chávez, a Griñán, a este otro Gaspar Zarrías, en fin, yo creo que ese es un mensaje que entra en colisión con el mensaje que ha lanzado a la ciudadanía. No sé qué le parece a usted. Bueno, esa composición del Comité Federal se debe a esa configuración de los órganos federales donde están pesando mucho esas estructuras que se llaman de los varones y todo un equilibrio donde otros planteamientos, como puede ser el que yo puedo representar, más transversal, pues claro, tienen más dificultades a la hora de encajar o de entrar ahí, ¿no? Pues ahí los mensajes, pues claro, son múltiples y en múltiples direcciones. La cuestión es que, efectivamente, en lo que a corrupción se refiere, además de esa manifestación muy explícita de atajar toda corrupción en casa, bueno, pues que se asuman las responsabilidades políticas en cada caso. Y eso se exige en los órganos del partido. Es lo que hay que hacer. Hay que reconocer que en España, en nuestro país, tenemos un déficit notable en asumir responsabilidades políticas. Y eso creo que también que es transversal a muchos partidos en general y cada cual que mire para adentro a ver cómo lo tiene. Pero si se asumieran responsabilidades políticas, por otra parte, quizá los juzgados no estuvieran tan saturados como están. Y por hablar de las cuestiones, José Antonio, y a todos, os pregunto, porque las cuestiones que interesan a los españoles, el discurso de Pedro Sánchez es muy anti-austericidio, pero resulta que no es lo mismo que decía cuando no estaba ahora al frente de la Secretaría General ni en esta campaña. Por ejemplo, en el año 2010, era el encargado de defender nada menos los recortes de Zapatero, 10.000 millones de euros, y tiene varias intervenciones en el Parlamento. Hay que recordar que Pedro Sánchez entra en el Parlamento en España, en el Congreso de los Diputados, sustituyendo, porque se va Solves, corre la lista, y él entra, él estaba en la lista en el Congreso de los Diputados. Y ahí, como es economista, se dedica a defender los recortes del gobierno Zapatero. Y ahora está, venga, contra los recortes. Vamos a ver algo de lo que dijo entonces. Son unos presupuestos muy coherentes con lo que se está aplicando en todos los departamentos de los distintos ministerios del gobierno de España, una política de austeridad que tiene como principal objetivo la reducción del déficit público, y, por consiguiente, la recuperación de la estabilidad presupuestaria de aquí al año 2012-2013. Y ahora veamos qué es lo que dice ahora. O sea, esto es coherencia, estabilidad presupuestaria, importantísimo, pues nada, hace muy poquito, el 17 de julio. Miren lo que decía. Vamos a trabajar, derogar la reforma laboral que aprobó el Partido Popular y que tanto dolor está causando en muchos trabajadores y trabajadoras de nuestro país. A un gobierno de derechas que, bueno, pues está practicando lo que estamos viendo, por ejemplo, con la devaluación salarial y con el recorte de salarios que hemos conocido hoy por parte del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues ahí lo tenemos, hasta con los buenos datos de la EPA, ¿no?, me parece que era. Sí, sí. En fin, José Antonio, esto no es coherencia precisamente, ¿no? No, la vida política tiene estos avatares, ahora se explicará bien... Esto se llama avatar ahora. La incoherencia... Ahora se explicará bien por qué algunos teníamos una candidatura distinta. Claro, claro. Yo tenía una candidatura distinta porque no aprobé, no voté la reforma del artículo 135 de la Constitución. Hay uno de los elementos que me diferenciaba de Pedro Sánchez, mi compañero, al que tengo gran estima y afecto y al que le felicito y le apoyaré como secretario general, uno de los puntos de diferencia es este. Y le planteaba qué vamos a hacer respecto al artículo 135, que se reformó como se reformó. Porque si se conoce que es un error, ante un error no vale solo con lamentarse políticamente. Hay que tomar medidas que contrapesen y corrijan el error. Por lo tanto, si aquello fue un error, ahí está la diferencia en planteamientos... Pero la coherencia debería ser un grado, ¿no? ¿Cómo va a ser un error modificar un artículo donde no se permita gastar más de lo que ingresa? Es de sentido común, ¿verdad? Es de sentido común en cualquier estado democrático. No, lo que es sentido común... Pero bueno, al margen de ello... Esa es la cuestión que tenemos pendiente. No, no, no. Es verdad que el otro día salió y no lo pude razonar con usted. Yo le quería hacer dos preguntas. Vamos a ver. Susana Díaz ha salido diciendo que sale una ejecutiva fuerte, sin colores y sin apellidos. Y resulta que el incremento de andaluces en la ejecutiva se ha visto incrementado, va a la rondacha, de un 13% en el de Sevilla a un 21% en el actual. ¿Usted cree que nos va a convencer de que las decisiones estratégicas no van a ser tomadas por Susana Díaz? Esa es mi primera pregunta. Y segunda pregunta. Usted es andaluz. ¿Sabe lo que ha ocurrido con los cursos de formación en Andalucía? ¿A usted cómo se le queda el cuerpo con los abrazos con Torso y con Cándido Méndez, el jovencito del sindicato de UGT, después de todo lo que está saliendo a nivel judicial, que no políticamente, a nivel de responsabilidad penal? Y que además defendió cómo lo estaba haciendo doña Susana Díaz, hablo de su compañero Sánchez. Defendió cómo lo estaba haciendo doña Susana Díaz, que ha dejado prescribir un expediente para poder recuperar parte de sus cursos de formación presuntamente defraudados. Sí, Susana Díaz ha tomado algunas decisiones que son encomiables en el sentido de exigir que los fondos que no se hayan empleado adecuadamente sean devueltos. Dicho eso, bueno, pues UGT en este caso el sindicato u otras organizaciones empresariales que se ven en situaciones similares, que las hay en cuanto a cursos de formación, afronten lo que tenga que afrontar si llega la cuestión a los juzgados y en cualquier caso que se asuman responsabilidades políticas, como estoy diciendo, tanto en el ámbito sindical como en el ámbito de los partidos. Y eso creo que a quien le toque lo tiene que afrontar y lo tiene que asumir. Cuando el asunto es de tal envergadura que llegue hasta donde llegue el responsable, pues el responsable tiene que asumir la responsabilidad política que es muy digno y no tiene nada que ver con la vía penal. Por lo tanto, es eso lo que falta hacer. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que dar pasos decisivos y establecer unos criterios que sí tienen que ser muy operativos en todas nuestras organizaciones para que eso, digamos, sea exigible en su seno. Concluye Arenales. Sí, es que ha dicho eso de los avatares políticos, que yo que me llevo 27 años dedicando a la política, me ha sonado a eso que nos está acusando la gente permanentemente, sea ese descrédito que tenemos los políticos de aquí, como todo vale, como son políticos, me ha sonado a eso, no quiero decir que haya dicho eso, pero me ha sonado que eso puede inducir a que la gente, que los españoles, nos sigan metiendo caña, desde mi punto de vista, con toda la razón del mundo, porque claro, como te dedicas a la política, pues ahora dices H y luego dices Z. Y me niego. Y cuando cambio de postura, que yo a veces he tenido que cambiar de postura, como en la vida, eso merece cuando menos una explicación, para que al menos lo entendamos. Si yo estoy diciendo una cosa y después digo justamente la contraria, cuando menos tendré que explicar por qué lo digo. Pero efectivamente me está dando la sensación que, tanto como este tema que habéis puesto, Isabel, que no fueron 10.000, fueron 15.000. El recorte, el pedazo de recorte de Tabatero fueron de 15.000 millones, que después ahora le sorprende las medidas de impulso que hemos hecho nosotros, que las hicieron por decreto ley. Nosotros hemos hecho de medidas de impulso 13.000 para impulsar la economía y chillan porque las hemos sacado por decreto ley y ellos recortaron 15.000 por decreto ley. Me da la sensación de que esto, como ese giro al centro izquierda, o ese giro no al centro, perdón, hacia la izquierda, sigue siendo por estrategia de partido. Y sinceramente, lo denuncio, porque creo que los partidos tenemos que estar al servicio de los españoles. Y segundo, creo que os equivocáis en la estrategia, o que se equivoca el señor Sánchez, y ese es el giro que va a dar a la izquierda. Pero una vez más, poner de manifiesto que los políticos tenemos que volvernos a ganar el crédito de la gente. Y por nuestros hechos nos conocerán, ¿no? Que los políticos tenemos que volvernos a ganar el crédito es una obviedad que todos asumimos. Ahora bien, cuando digo avatares, quiere decir que circunstancias son distintas. Y unas medidas son las que se tomaron entre 2010 y 2012 por el mismo gobierno de Zapatero y otras son las que se han tomado en 2012, en mayo, por el mismo gobierno de Zapatero. Y luego están las medidas que se toman por el gobierno que preside el señor Rajoy del Partido Popular. Y esas medidas no son todas iguales en ese recorrido. Por lo tanto, cuando se evalúa, y son mucho más duras las siguientes, por lo menos en reforma laboral. Había que pagar las facturas. Vamos a ver, en cuanto al pago de las facturas, nadie cuestiona que hay que pagar las facturas. El dicho artículo 135 introduce una fórmula que jurídicamente es tremenda. Lo de la prioridad absoluta introducida en la Constitución, en un artículo que ya hablaba del control de déficit presupuestario y de estabilidad presupuestaria, y que tenía la legislación que se derivaba de ello, no hacía estrictamente falta que se introdujera eso para que se asumiera el pago de las deudas. Allí se soportó... Pero las empresas cerraban porque no cobraban. Y no podían pagar los trabajadores. Esa es la realidad. Eso se puede asumir.